Hoy vamos a revisar cómo poder tener, o sea, cómo conseguir colaboradores felices. Esto lo vamos a revisar con nuestro invitado, así que acompáñanos. Negocios en Digital 987 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, ese podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 5 de julio del 2022. Tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde España. Y pues habíamos hablado de que hace tiempo ya en otra entrevista que apalancarse dentro del apalancamiento empresarial está la dimensión del recurso humano. Entonces, ¿cómo mantener ese recurso humano contento? Esto es lo que vamos a hablar con nuestro invitado especial. Pero claro, antes de darle paso, ya saben ustedes, la serie es la cordial invitación, que si tú necesitas dentro de tu empresa implementar un embudo de ventas, ¿no es cierto? Es decir, que te vengan clientes calificados, potenciales clientes calificados cada mes y no sabes cómo hacerlo. No que te venga un mes y otro mes, ¿no? Sino todos los meses de manera constante y estás en ambientes B2B. Pues las mentorías Leads for Sales es lo indicado. A lo largo de 10 semanas les acompañamos en este proceso para que lo puedan hacer. Así que catiaman.com es las mentorías de echarle un vistazo. Por eso, nuestras mentorías de Leads for Sales para todos aquellos profesionales, sean gerentes de venta de marketing, todos aquellos que quieran estar con este propósito. Y bueno, vamos a entrar en materia. Y tengo la cordial compañía de Juan Martínez. Juan, gracias por estar aquí en el podcast. Hola, Katia. Muchas gracias por invitarme a tu programa de podcast. Y bueno, encantado de estar con vosotros. Encantados también nosotros de tenerte a ti. Y pues ya vemos que tú tienes bastante, bastante conocimiento sobre cómo apoyar al talento humano. Y por eso te hemos invitado para que uno de los grandes retos como empresas es que pues tengamos, y cuando la empresa está creciendo, obviamente la nómina, los colaboradores, ese talento va creciendo. Y ese es un reto de ir trabajando en la cultura de la organización, en ir apalancándose para crear ese, crecer como empresa, ¿no es cierto? Y dentro de eso está que ese equipo esté contento con lo que hace, ¿no? Y antes de entrar en materia que me voy, me gustaría, Juan, que nos comentes quién es Juan Martínez y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Juan Martínez Salinas, como bien has dicho. Soy especialista en gestión del talento, marca personal, marca empleadora y futuro del empleo y también empleabilidad. Y bueno, tengo dos libros en el mercado, Ejercita tu talento de la editorial Profit y Cuarta y mitad de contactos de la editorial Rage. El uno de empleabilidad y el otro de networking. Tengo un app de empleabilidad que se llama Guide Your Talent. Bueno, tengo un canal de debates empresariales que se llama Cafe con Talento. Bueno, aquellos que quieran saber un poquito más de mí, pues www.juanmartinodesalinas.com y ahí tienen toda la información sobre mí. ¡Qué maravilla! Bueno, siempre decimos a nuestros queridos oyentes y audiencia que siempre buscamos traer personas, no solo que nos ayuden con ese conocimiento, sino que realmente tienen ese know-how producto de esa experiencia de estar en el día a día en su campo de acción. Y así que, bueno, nuevamente darte las gracias, Juan, por estar aquí, por compartir. Y en base de que esa expertise tuya es el trabajar en el talento, incluso has mencionado el tema de networking, que es súper interesante. Bueno, entremos en materia. Siempre que es normal como seres humanos, e incluso el tema de saber gestionar de manera efectiva la comunicación, los problemas del día a día dentro de una empresa, hace que de pronto el ambiente laboral se torne en algunos momentos pesado. ¿Cómo podemos nosotros, como líderes de empresa, para aquellas personas que buscan realmente que el talento humano esté acorde, que esté alineado, que esté empático con las necesidades de la empresa, ¿cómo hacemos que un colaborador esté feliz? Bueno, yo creo que tenemos que tender hacia la fidelización del talento y no la retención. Entonces, la diferencia es que las retenciones intentas mantener al colaborador cuando te dice que se quiere ir. La fidelización es que lo cuidas desde el minuto uno que está contigo en la organización. Entonces, yo creo que los líderes de los diferentes departamentos o áreas tienen que fomentar la comunicación con su equipo de personas y de colaboradores y la comunicación es de forma constante, que la puerta de su despacho esté abierta y que sean proactivos, que no esperen a que su colaborador tenga un problema para que se lo manifieste, a que de forma permanente tengan esa comunicación y generen esa confianza. Porque si no hay confianza con tu red de colaboradores, si tu colaborador tiene un problema no va a acudir a ti. Si no hay esa confianza mutua de decir, bueno, cuando yo tenga un problema, lo tratamos, le intentamos dar una solución e intentas que tu equipo de colaboradores estén lo más contentos posibles, porque tienes en cuenta sus necesidades, sus problemas y sus expectativas. Muchas veces todos los problemas vienen porque no hay esa confianza, porque el líder no genera esa comunicación fluida y permanente. Todos hemos tenido jefes buenos y otros mejorables. Y muchos de los problemas que se generan es por una mala comunicación, una comunicación inadecuada o porque hablamos en frecuencias distintas. Claro, tienes que verificar que tu red de colaboradores están contentos, tienen claro lo que tienen que hacer y que tú haces un seguimiento de esas tareas y que si hay en algo que no tienen claro cómo lo tienen que hacer, tú como líder les asistes, les apoyas y les ayudas. Porque muchas veces el problema es que también en ese feedback que debe haber de forma permanente o de manera semestral o anual, el líder se dedica a comentar las cosas que debe mejorar, pero tampoco te da herramientas para mejorarlas. A veces ese equipo de colaboradores igual no saben cómo colaborar. Entonces yo creo que es fundamental preocuparte por las necesidades de tus colaboradores y comunicarte de forma constante con ellos. Genial, Juan, has mencionado algo que es súper interesante y es que antes de retener, que de pronto la gente dice, no, es que no quiero incluso ni invertir en conocimiento porque ya me ha pasado que si yo les capacito, luego la bolsa de la esquina se van, en fin, ese enfoque de retención va muy contrapuesto con lo que has dicho, fidelidad. Es decir, desde el primer momento, minuto cero, pensar en esos intereses. Y claro, has mencionado varios matices que es súper importante, que es dentro de la generación de confianza con una buena comunicación, dando claridad de cuáles son los objetivos para el cual está contratado esa persona, ¿no es cierto? Apoyo, de hecho, herramientas, el asistir, dentro del inicio, estamos hablando al inicio, que hay un buen proceso de inducción, en fin. Pero, ¿qué pasa? Y se supone, ¿no? Que cuando una persona entra a una empresa es porque, digamos, sus intereses están alineados o también profesa con los intereses de la empresa. Y ahí, pues, debería haber esa armonía y todo este marco que tú has mencionado. ¿Qué pasa en algún momento cuando los intereses del colaborador comienzan a cambiar y ya no están en sintonía de lo que o cambió o algo pasó dentro de la empresa? Claro, lo que ocurre, Katia, es que uno sabe cómo es realmente la empresa y el colaborador cuando empieza a trabajar, ¿no? Entonces, claro, a priori en esa selección, en ese cortejo o en ese flechazo mutuo entre las dos partes, parece que todo fluye muy bien, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te incorporas a la empresa es cuando ves la realidad y cuando la empresa ve el tipo de colaborador que incorpora. Entonces, claro, hay que ver si esos valores, si esos intereses encajan. Y puede ser que en un momento dado, lo que tú dices, ¿no? Pues que los intereses del colaborador no terminen de encajar con lo que la empresa busca, ¿no? Yo creo que lo que tendríamos que hacer es ver si hay una posibilidad de entendimiento y de conseguir equilibrar o flexibilizar ese entendimiento, ¿no? Pues que, bueno, realmente haya un encaje, ¿no? Porque al final la empresa se tiene que adaptar al colaborador y el colaborador se tiene que adaptar a la empresa, ¿no? Tiene que haber esa flexibilidad y ese casamiento constante, ¿no? Esa adaptación a las necesidades. Entonces, yo creo, a ver, si realmente las expectativas o necesidades del colaborador no encajan con lo que la empresa le ofrece o le está dando, lo mejor es buscar una salida, o sea, apoyar al colaborador para que pueda salir del proyecto. Muchas veces los problemas se generan porque no le facilitamos al colaborador que pueda salir y ese colaborador insatisfecho al final da una mala imagen de la organización. Porque si ese colaborador tiene que relacionarse con clientes, con proveedores, con partners, es la cara visible con la que se relacionan esas partes interesadas de la organización. Y al final te está representando a la marca empleadora. Entonces, yo creo que muchas veces tenemos que intentar que nuestra gente esté contenta. Porque si no están contentos, no están satisfechos y sus intereses no encajan con los de la empresa, al final te está dando una mala reputación corporativa. Entonces, yo creo que esto es importante cuidarlo. Porque al final, bueno, yo a veces muchas veces lo he sufrido, ¿no? Vas a un restaurante, vas a una tienda y la cara visible que te atiende, el camarero, la camarera, el dependiente, la dependienta, me da igual, tú notas que no está contento y no te está dando un buen servicio. Y tú al final te quedas con la mala imagen de esa empresa. Por supuesto. Entonces, yo creo... Y esto como empresarios, pues deberíamos vigilar muchísimo, ¿no? Digamos que al final es un win-win, porque si el empresario está contento porque sus colaboradores están contentos y dan esa buena cara, esa buena atención, esa satisfacción al cliente, pues eso se va a notar. Ahora, normalmente las personas siempre son movidas no solo por el dinero, es decir, que hay una buena retribución, sino un ambiente laboral idóneo. A tu criterio, y entrando un poco en matices de, digamos que los intereses están alineados, que la persona quiere trabajar ahí, ¿qué debería el empresario o qué es lo que se debería trabajar, tanto el recursos humanos, el jefe inmediato, que deberían trabajar en conjunto para justamente buscar esa armonía colaborativa, que todas las personas haya un buen ambiente? Muy interesante esto que comentas, Katia. Yo creo que el café para todos hace tiempo que ha dejado de funcionar. No podemos ofrecer las mismas condiciones o las mismas flexibilidades a todo el mundo. Tenemos que trabajar la experiencia del empleado. ¿Esto qué es? Agrupar a tus empleados o empleadas por grupos, por decir, pues a ver, qué inquietudes o qué necesidades tienen. Y a partir de ahí, ofrecerles lo que necesiten. Porque, por ejemplo, hay muchas empresas que ofrecen conciliación a la gente que tiene hijos o hijas. ¿Y qué ocurre con las personas que no tienen hijos o hijas? También tienen necesidades, ¿no? Pues ofréceles otro tipo de medidas que se adecuen a su estilo de vida, a sus circunstancias. O sea, al final tenemos que ofrecer unas políticas laborales adecuadas a las necesidades de cada empleado. Porque obviamente, como bien dices tú, todos trabajamos por dinero. Pero hay personas que valoran más el teletrabajo, la conciliación, el salario emocional. Bueno, pues intenta contentar a todo el mundo, ¿no? Al final yo creo que no es tanto cuestión de dinero, sino es cuestión de posibilidades, ¿no? Mira, a ver, porque cada persona valora una cosa, ¿no? Hay gente que valora más el salario, pero hay otra gente que valora más el horario. Pues intenta equilibrar para que cada persona, bueno, pues tengamos esa satisfacción dentro de las posibilidades y sin olvidar que nos pagan por trabajar, ¿no? Entonces, dentro de esto, yo creo que hay muchas opciones. Y tenemos que intentar, porque muchas veces las empresas ofrecen cosas que haya a determinados empleados y empleadas que no les encajan por ninguna... A ver, yo por ejemplo, pues imagínate cuando mi padre o mi madre sean mayores, querré que me den una flexibilidad, ¿no? A día de hoy no la necesito, pero que sí que tenga esa opción de, si se pone malo mi padre, mi madre o un familiar cercano, pues que tenga esa posibilidad de flexibilidad o de conciliación, porque si no, ¿de qué me sirve? Ya hay otras medidas conciliadoras si yo tengo un problema y no se cubre dentro de esos casos que aglutina la empresa. Entonces, yo creo que esto es importante y también es muy importante que el empleado y la empleada sientan que son parte importante de la organización, con independencia del rol que ocupen. Tenemos que decirles de forma permanente el buen trabajo que están haciendo, reconocerles su buen trabajo, porque muchas veces los líderes no reconocen el buen trabajo. Bueno, es que ya lo saben, pero se lo has dicho alguna vez. Porque a ver, me da igual que trabajes de staff, que de otro rol, da igual, pero al final todos somos parte de ese todo organizacional y el trabajo de todos influye para que el trabajo salga, o el producto o el servicio. Entonces, el trabajador y la trabajadora tienen que sentir que son parte importante de ese proceso, que muchas veces esto falla también en las organizaciones. Claro. Qué interesante lo que mencionas, el tema de que el café no es para todos y que no podríamos poner o tomar acciones para todo el mundo sin saber que son diferentes realidades y como tú bien dices, no a todo el mundo le interesa o le beneficia ciertas cosas. Entonces, el tema de la segmentación me parece genial. Has mencionado, y me haces acuerdo en esta parte cuando dices, bueno, pero lo has dicho, le has dicho que es importante, le has dicho que es valioso y esto va hasta en las relaciones, ¿no? Es que sí sabe que le quiero, pero si no lo dice, pues muy difícil. Eso es. Sí, muy difícil. Entonces, digamos, exteriorizar lo que se siente, mejorar esa comunicación, mejorar esa confianza. Y dentro de estos escenarios que serían, pues digamos, los idóneos, Juan, ¿cómo a tu criterio deberíamos realmente conocer de manera sincera y solicitar ese feedback del colaborador? Posiblemente puede haber una buena, como digo, buscar esa confianza, esa relación, esa comunicación. Pero hay mecanismos, hay ciertas cosas prácticas que tú nos puedes aportar para efectivamente entablar esa buena relación y conseguir efectivamente ese feedback. ¿Estoy o no estoy contento en mi trabajo con lo que estoy haciendo? A ver, yo creo que uno de los problemas también es que el feedback o la retroalimentación se asocia a lo negativo, ¿no? Solamente comunicamos a nuestro equipo de colaboradores a aquellas cosas que tienen que mejorar. Que claro que todos tenemos que evolucionar y es bueno que tu líder te ayude a sacar tu mejor versión. Esto yo estoy de acuerdo. Pero el feedback tiene que centrarse primero en lo que estás haciendo bien y en aquellos puntos fuertes que te dan seguridad como trabajador y como colaborador. Porque si solamente comunicamos aquello que no hacemos bien, le quitamos confianza y le generamos mucha inseguridad al colaborador. Entonces yo creo que el feedback está muy bien, pero el feedback tiene que ayudar a la otra parte a sacar su mejor cara y a llegar a su máximo potencial a nivel profesional. Y el feedback muchas veces se centra en lo negativo. Claro, está muy bien dar ese feedback para que mejore, pero también refuerza lo que está haciendo bien para que se sienta valorado y también vea que está haciendo un buen trabajo. O sea, ese feedback tiene que generar confianza. Porque si al final solamente le dices lo malo, genera desconfianza. Entonces yo creo que el feedback muchas veces los líderes no lo saben dar. No porque no quieran, sino porque la empresa tampoco les ha dado herramientas para dar un buen feedback, en qué momento hay que darlo, cómo hay que darlo, cuándo hay que decirlo, ese tipo de cosas, ¿no? Al final yo creo que el feedback hay que aprender a darlo. Yo a veces he visto que se da un feedback o se echa una bronca a un trabajador delante de los clientes o delante de otras personas del equipo. Cuando hay que decir algo negativo, yo creo que tienes que coger a esa persona y hacerlo de manera individual, ¿no? Y hacerlo de una forma constructiva y no centrarte en la persona, sino en el hecho en sí. Entonces yo creo que no nos enseñan muchas veces a dar un feedback adecuado. Y ahí está el problema, ¿no? Porque muchas veces yo he conocido en proyectos en los que he colaborado que por un mal feedback la actitud del trabajador o de la trabajadora ha cambiado totalmente. Ha dicho así, esta empresa no me valora. A partir de aquí cambia mi actitud y voy a buscar otro proyecto. Entonces cuidado con dar el feedback inadecuado porque esto puede hacer que el trabajador cambie, ¿no? Entonces al final yo creo que hay que dar un feedback permanente, una comunicación fluida que el empleado y la empleada sepa que siempre está abierta la puerta para poder hablar con esa persona y para ayudarle dentro de lo posible, ¿no? Al final, bueno, pues el Departamento de Recursos Humanos de Gestión del Talento tiene que ser un departamento de atención al empleado porque al final Recursos Humanos representa a toda la organización, ¿no? Entonces yo creo que esto también es importante que haga esa labor mediadora, conciliadora e intente buscar la solución adecuada para ambas partes, no solo para una. Genial. Y dentro de este contexto que tú bien mencionas, claro, herramientas de cómo dar un buen feedback, de cómo enfocarse no solo, o sea, no en la persona sino en el hecho, pues todos nos equivocamos en algún momento. También hay un contexto que me gustaría tú como experto en esta área. Normalmente siempre vamos o lo que primero se piensa es que es la parte económica la que prima, ¿no? Luego de pronto tú mencionaste el tema de y ahora pospandemia esa flexibilidad, ¿no es cierto?, horaria incluso hasta de acercarse físicamente o no dependiendo el tipo de trabajo de cada colaborador que sería algo importante a valorar por un colaborador. Aparte de estos dos escenarios, ¿qué otros matices tú consideras que la empresa debe tomar en cuenta a la hora de ofrecer o no esa satisfacción del colaborador? Pues a ver, como bien dices, las cinco cosas que yo creo que más valoran los empleados y empleadas son el salario, la conciliación, la formación, la flexibilidad, la posibilidad de promocionar. Lógicamente, yo creo que estas cinco cosas son las que más se valoran, Luego cada persona pues valorará unas más u otras menos, pero al final, claro, cada uno tiene unas necesidades, ¿no? Si el salario es más o menos equilibrado a lo que te piden y a lo que tú das, pues yo creo que ahí no va a haber ningún problema, ¿no? Obviamente siempre la gente va a querer cobrar más, ¿no? Pero luego esa conciliación y esa flexibilidad, ese teletrabajo, esa posibilidad de trabajar pues desde el sitio que tú quieras si tus tareas lo permiten, ¿no? Pero luego la cualificación profesional también se valora que tu empresa te ayude a formarte, a reciclarte, porque a ver, sabemos que las competencias y los conocimientos caducan cada vez con más rapidez y esto requiere que tengas que estar constantemente aprendiendo nuevas cosas y desaprendiendo otras que en su momento te sirvieron y ahora no te sirven. Luego, bueno, pues hay gente que tiene aspiraciones profesionales de promocionar verticalmente y horizontalmente, bueno, pues también la gente quiere que le ayudes, ¿no? Porque, bueno, hay gente que quiere cambiar de departamento, no ocupar un puesto de jefe, sino pues hay gente de comercial que quiere pasar al área de marketing, bueno, intenta ayudar a tus personas a que promocionen dentro de lo posible, porque muchas veces se produce el error de que el líder del departamento considera a esas personas como propiedad y dice, es que yo no quiero que se vaya porque ¿quién va a hacer ahora su trabajo? Bueno, pero si tiene potencial para seguir mejorando, es satisfactorio para ti, déjale avanzar y llegar a otra persona que pueda realizar sus funciones. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas y, bueno, y luego también, lógicamente la gente quiere que haya buen ambiente laboral, ¿no? Que, bueno, pues que se cuide a la gente, que haya un ambiente cálido, que se motive dentro de lo posible, bueno, también decir que el ambiente laboral influye o todos influimos en que haya un buen ambiente laboral, o sea, no solo responsabilidad de los líderes o de la cúpula directiva, tú dentro de tu área debes de potenciar, bueno, pues que haya un buen ambiente, ¿no? Pues llevarte bien con tus compañeros, tener un poco de sentido del humor, este tipo de cosas, ¿no? Porque al final, entonces yo creo que esas cosas son las que el empleado o la empleada más valoran. Claro, ya entramos en matices individuales, ¿no? Pero en todas las encuestas que se hacen a nivel mundial de qué cosas se valoran más, por ejemplo, una cosa que se valora mucho ahora tras la pandemia es la salud emocional, que la empresa dé a sus empleados esa asistencia emocional, pues que le dé la posibilidad de acudir a un psiquiatra, a un psicólogo, este tipo de cosas cada vez se valoran más, que la empresa muestre interés por la salud emocional de sus personas, esto cada vez se valora más. Interesante, ¿no? Es decir, eso también es una espiral continua de mejoramiento, ¿no? Y va a depender de los escenarios, pues antes de pronto, hace unos 10 años, escuchar sobre salud emocional hubiera sido una cosa, bueno, ¿de qué me estás hablando? Pero ahora, pues en base a todo este contexto y estar alertas, ¿no? Y como tú bien mencionabas, esa buena comunicación, el crear esa confianza, el que los líderes tengan esa apertura y que muestren que la puerta está abierta siempre a conversar, son parte del escenario que se debería trabajar. Estamos por terminar, mi querido Juan, nuevamente darte mil gracias por tu tiempo y para finalizar, palabras finales tuyas, ¿qué les puedes decir a la audiencia y luego dónde te podemos encontrar? Bueno, yo a tu audiencia, Patia, decirles que bueno, que la posibilidad de tener a tu gente contenta cada vez es más fácil, hay que escuchar mucho a la otra parte, empatizar con ellos, ponernos más en su piel más que en la nuestra y a partir de ahí, bueno, pues cada uno ejercer su rol, pero yo creo que el cuidar una relación es como las relaciones de pareja, ¿no? El enamoramiento se transforma, pues las relaciones laborales se transforman también, tenemos que saber alternar esas fases por las que pasan las relaciones profesionales y saber adaptarnos, ¿no? Porque a ver, hoy en día es imposible asegurar que una persona va a estar toda la vida profesional con nosotros porque cada vez más las relaciones laborales tienen, se trabaja por proyectos, pero bueno, si la gente queda contenta, no dudará en volver a colaborar contigo, entonces yo creo que a día de hoy existe una infinidad de posibilidades, lo que pasa que el ser humano tendemos muchas veces a hacer complicado lo que no es difícil, entonces bueno, nos complicamos por gusto, eso es, ¿dónde me pueden encontrar? Pues bueno, muy fácil, en LinkedIn estoy, Juan Martínez Salinas, en Twitter arroba Juan Martínez, bueno, estoy en Instagram Juan guión bajo Martínez Salinas, en mi página web www.jualmartínezsalinas.com bueno, es fácil encontrarme en las redes y bueno, yo encantado de poder interactuar, charlar y conversar con tu audiencia por cualquiera de los canales de las redes sociales y profesionales. Genial, mi querido Juan, esto si me lo pasas van a quedar en las notas del programa todos los enlaces que quieras para que la gente pues pueda contactarte, sino como mínimo siempre ponemos la de LinkedIn que es la red que nos encanta trabajar, así que bueno, nuevamente Juan, darte las gracias, valiosísima la información muy práctica, muy de sentido común, pero claro, a veces ese sentido común es el menos común de los sentidos como dices, y has matizado muy bien, así que darte las gracias a ti, te esperamos en otra oportunidad nos puedas aportar con más contenido y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube y por estar al otro lado porque sin ustedes esto no existiría. Si están por los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas para que el podcast pues siga ampliando, siga llegando a más personas y si saben que esto justamente tienen a ese jefe, a ese colaborador, a ese socio que le gustaría escuchar esta información precisamente de cómo hacer colaboradores felices, pues compartan, es completamente gratuito. Con esto mejoramos y buscamos que el ecosistema empresarial pues siga creciendo de la mejor forma, así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.